Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a la Reflexión de Migue Gómez. Hoy es miércoles de Reflexión con Migue Gómez y te doy las gracias por estar el día de hoy conmigo y muchas felicidades por haber tomado la decisión de escuchar estos momentos que probablemente te sirvan para enriquecer tu día. Gracias, soy Migue Gómez y desde aquí, desde Querétaro, México, te mando un enorme saludo. El día de hoy quiero empezar contándote un chiste. Había una señora que va caminando por la calle, una señora joven, y va caminando por la calle y se encuentra al padre, al pastor de su iglesia, al párroco de su iglesia, que hacía tres años había sido el que la había casado. Y se lo encuentra y el padre muy emocionado la saluda. Hola hija, ¿cómo estás? Hola padre, ¿cómo estás? Muy bien hija, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias padre. Y tu esposo, trabajando padre, ahí está pues trabajando, ya sabe. Sí hija, oye hija, ¿y tuvieron hijos ya? No padre, fíjese que no pudimos tener hijos, no hemos podido, hemos intentado, pero no hemos podido tener hijos. No te preocupes hija, yo la semana que viene voy a Roma y prometo poner una veladora, prender una vela, para que Dios nos conceda el milagro de que tú y tu esposo puedan tener hijos. Ay, muchas gracias padre, se lo voy a agradecer. Total, el padre se va, se va a Roma, pone la veladora. Años después, se encuentra la misma señora. Le dice, hija mía, ¿cómo estás? Muy bien padre, muy bien, muchas gracias. Y usted padre, muy bien hija, muy bien. Hija, cuéntame, ¿tuvieron hijos? Sí padre, tuvimos tres pares de gemelitos y cuatro hijos más. ¿Diez hijos en total hija? Sí padre, ¿y tu esposo hija? Mi esposo está yendo a Roma ahorita, a ver si puede apagar la vela. Buenos días, bienvenido. ¿Tú crees en los milagros? Dice Albert, decía Albert Einstein, que hay gente que va por la vida creyendo que los milagros no existen, pero también hay gente que va por la vida creyendo que todo es un milagro. ¿Y tú, cómo ves la vida? ¿De qué tipo de personas eres? ¿De las que creen que todo es un milagro o de las que creen que los milagros no existen? Y créeme que hace una diferencia relevante en tu vida el punto de vista que tú adoptes. Hay muchas historias de milagros, incluso algunas han hecho películas sobre ellas, como la historia de estos chicos del equipo de rugby que se perdieron, que se estrellaron en los Andes y que pasaron más de 72 días ahí varados sin poder salir de ahí, sin que los rescataran, en la nieve, en unas condiciones impresionantemente adversas y donde 45 pasajeros tuvieron este accidente y solamente 16 lograron salir vivos. Un milagro verdaderamente que han podido sobrevivir en esas condiciones. También en México tenemos un caso también milagroso cuando el temblor, el terremoto del 85 y que perdieron la vida cientos de miles de personas, más de 100 mil personas perdieron la vida ese día, esa mañana. Hubo unos bebecitos que tenían apenas unas horas de haber nacido y que inexplicablemente lograron salvar la vida. Una de ellas se llama Araceli, la otra se llama Juana y una tercera se llama Milagros. ¿Ya te imaginas por qué le pusieron así? Es sorprendente que hayan podido vivir. Hoy hay más niños, son varios niños y hoy tienen más de 30 años, pero milagrosamente lograron vivir cuando muchas otras personas no lo pudieron hacer. En 1996, el 10 de mayo de 1996 para ser más precisos, una expedición de más de 40 hombres y mujeres intentaron alcanzar la cumbre del Everest. Eran dos expediciones que iban con gente muy experimentada. Los guías de estas expediciones eran gente tremendamente experimentada. Ralph Hall y Scott Fisher. Ellos subieron acompañados de los Sherpas y de gente que a lo mejor no era tan experimentada, que a lo mejor nunca habían alcanzado uno de los 8 miles, pero que tenían ganas de ir y conquistar el Everest. Se habían entrenado, aunque no tenían mucha experiencia, pero la falta de experiencia la compensaron poniendo otras personas que tenían mucha experiencia para ayudarlos a subir a la cima. El 10 de mayo intentaron alcanzar la cumbre, sin embargo, cuando iban ya cerca de la cumbre, una tormenta inesperada que se pensaba que iba a llegar en uno o dos días más, los atacó. Uno de estos expedicionistas, un empresario llamado Beck Weathers, que no tenía experiencia como alpinista, pero que tenía un sueño grande de conquistar la punta del Everest, era parte de esta expedición. Y ya muy cerca de alcanzar la cumbre, empezó a notar que le faltaba la vista, que le estaba fallando la vista y que se sentía muy cansado. Rock Hall le dijo, Beck, quédate aquí, si sientes que no recuperas la vista, si sientes que todavía estás mal, regresa al campamento base, no intentes conquistar la cumbre porque no lo vas a lograr. Rock siguió con otras personas y conquistaron la cumbre. Y estando allá arriba, la tormenta los ataca, los vientos empiezan súper fuertes, a más de 100 kilómetros por hora, con lo cual tienen todos que intentar bajar, pero no todos lo logran. Muchos de ellos van pasando al lado de Beck Weathers, que no pudo bajar al campamento base, perdió la conciencia, cayó tirado en la nieve y algunos de sus compañeros intentaron ver si estaba vivo y notaban que le faltaba, que realmente el corazón le estaba latiendo muy poquito y que le faltaba mucho el oxígeno y dijeron, no, así no es posible llevarlo, ya no va a sobrevivir y lo dejaron. Más adelante, otras personas que también estaban bajando, lo vieron tirado en el suelo pero pensaron que estaba muerto y dijeron, no, se murió. Increíble que haya muerto Beck Weathers. Se fueron al campamento base en donde el médico, el único médico que había de la expedición, estaba atendiendo a todos los heridos poco a poco como iban llegando con las pocas medicinas y los pocos instrumentos que tenía a su alcance para poder ayudarlos. La tormenta estaba tan fuerte que tenían que resguardarse en la tienda y tirarse en el piso para que la tienda no se la llevara el viento y esperar a que pasara la tormenta para poder ir al otro campamento y poder entonces sí ayudar más profesional, de una manera más profesional a los alpinistas que estaban heridos. 36 horas después, se abre la tienda y entra Beck Weathers inexplicablemente caminando y le dice al médico, Doc, ¿me puede revisar? Doc, ¿acepta seguro médico? Increíble, todavía tenía ganas de hacer chistes. Lo revisaron, su mano derecha estaba totalmente congelada, los dedos de su mano izquierda estaban totalmente congelados, su nariz se había congelado e inexplicablemente había logrado recuperar la conciencia y lograr caminar hasta el campamento base vivo. Increíble. ¿Qué pasó? Parece que Beck Weathers estaba en un estado catatónico, que el intenso frío y el estar 36 horas bajo la nieve le bajó la temperatura del cuerpo tanto que lo dejó en un estado casi muerto, pero un cachito en su cerebro, un poquito de conciencia había en su cerebro, él cuenta que escuchaba cuando las otras personas pasaban a su lado y decían que creían que Beck estaba muerto, que él había muerto y él decía, no estoy muerto, ayúdenme, pero no se podía mover. Empezó a recordar a su familia, empezó a sentir ganas de vivir y esa emoción, esos sentimientos lo motivaron a despertar y como pudo se arrastró y se levantó y después de 36 horas logró llegar al campamento base. 36 horas de haber estado sepultado bajo la nieve y prácticamente congelado y salvó la vida. Perdió su mano derecha, perdió los dedos de la mano izquierda, perdió la nariz y se la tuvieron que reconstruir con cartílogo de su oreja. Pero es un verdadero milagro que haya logrado sobrevivir. Ocho personas en ese día perdieron la vida, dos tremendamente experimentados, personas que habían vivido mucho tiempo del alpinismo y habían subido los picos más altos del mundo. Rob Hall y Scott Fisher ese día perdieron la vida, pero Beck Wellers sobrevivió milagrosamente para contarnos su historia y para poder inspirarnos y para poder darnos fe de que los milagros existen. Hay una película que me encanta, la veías recientemente con mi esposa, te recomiendo mucho que la veas, se llama Milagros en el Cielo, de un actor mexicano que se llama Eugenio Derbez. Te recomiendo que veas esta película porque está muy bonita, es la historia de una niña que es pequeñita, creo que tiene como 10 años, no me acuerdo muy bien su edad, pero creo que tiene como 10 años y está chiquita y se enferma y su mamá y su papá desesperados están buscando cómo ayudarla, pero tiene una enfermedad muy rara. De la cual no la pueden curar. No te quiero contar el final de la película, pero es una película muy emotiva, muy linda, es un caso real, es una historia real. Vela porque te vas a emocionar y te va a devolver la fe, la esperanza en que los milagros existen. No solamente hay milagros, aunque estamos acostumbrados a ver los milagros de personas famosas o de gente, de casos muy sonados, de gente que hicieron incluso las películas. Hay gente que no tiene películas, pero que ha vivido milagros en su vida. Te quiero contar la historia de mi amigo Ricardo Ochoa. Él es mi compañero, fue mi compañero en la primaria y secundaria. Hace algunos meses nos reencontramos y cuando lo vi en una fiesta, estas que hoy están de moda de reencontrarse con los amigos de la primaria y la secundaria, lo vi en una silla de ruedas. Le pregunté qué pasó y me contó una historia asombrosa. Parece que algunos años atrás, como unos siete años atrás, parece que se desmayó. Cuando iba manejando, no se acuerda bien, pero él dice como que se desmayó y chocó. Y los médicos al revisarlo, le revisaron la cabeza para ver por qué se había desmayado, porque no es normal. Y entonces encontraron que en su cabeza tenía una neurisma. Una neurisma es un globito que se forma en las arterias de cualquier lugar del cuerpo, pero en este caso fue en su cerebro. Y que si se rompe con la presión, empieza a crecer, a crecer, a crecer y se llega a romper, puede ocasionar la muerte. Generalmente ocasiona la muerte de las personas. De hecho, mi mamá murió así. Ella tuvo una neurisma, se reventó el globito y no pudo salvar la vida. Ricardo, como estaba a tiempo, no se le alcanzó a reventar, le programaron una cirugía. Y esta cirugía, se suponía que todo iba a salir bien, pero no fue así. Tres meses después, despertó de un coma, sin saber qué le había pasado, sin poderse mover. Solamente podía mover un poquito su mano derecha, que la fue subiendo poco a poco, hasta tocar su cabeza y llevar su mano hasta arriba. Y empezó a meter los dedos entre un casquito y se dio cuenta que tocó su cerebro entre las ranuras del casquito. Era como un casquito de unicel, según él me cuenta, por el cual pudo meter los dedos. Y se espantó muchísimo. Dijo, ¿qué me pasó? Intentaba hablar y no podía. Entonces, el médico, cuando se dio cuenta que había despertado y ya pasó un poquito de tiempo, le explicaron lo que sucedió. La operación falló. La operación, que se suponía tenía que ser un éxito, falló. Sin embargo, lo milagroso es que Ricardo perdió la mitad de su cerebro. Toda la parte derecha de su cerebro se la tuvieron que quitar. Y sin embargo, él estaba despierto en ese momento. Había tenido una tracotomía también, por eso no podía hablar. Y el casquito era para que su cerebro se pudiera desinflamar. La tapa de su cerebro se la habían metido en el estómago para que estuviera viva. Y cuando él recuperara la conciencia, si lo hacía, se la pudiera poner de nuevo. Milagrosamente, Ricardo estaba bien, estaba vivo, estaba consciente. Pero no solo eso. Se rehabilitó. Pasó el tiempo y camina, habla, cuenta chistes. Los médicos no entienden cómo solamente con la mitad del cerebro él puede hacer de todo. Hace poco tiempo lo escuché decir un poema. Ricardo ganaba los concursos de oratoria cuando éramos chicos en la primaria y secundaria. Él siempre ganaba los concursos de poesía. Y lo escuché decir un poema que dura más de 15 minutos de memoria. Lo escuché contar chistes. Lo vi cómo puede caminar y cómo puede hacer prácticamente todo, pero solamente con la mitad de su cerebro. Es una fuente de inspiración increíble, pero sobre todo es una prueba de que los milagros existen. La mayoría de las personas pensamos que los milagros solamente se dan cuando son cosas fuera de lo común y asombrosas. Pero no es así. Los milagros están por todos lados. Solo que por su cotidianidad no nos damos cuenta de que están ahí, de que nos están rodeando y no volteamos a verlos. El primer milagro que te debes encontrar todos los días cuando volteas al espejo eres tú. Tú eres un milagro. Todos y cada uno de nosotros somos un milagro de vida. 250 millones de espermatozoides lucharon una carrera de vida o muerte de la que solamente tú saliste victoriosa o victorioso. Se unió un espermatozoide con un óvulo y formaron una célula. Esa célula milagrosamente se empezó a multiplicar. Se dividió y esas dos se dividieron otra vez y esas cuatro se dividieron de nuevo y así sucesivamente hasta que se fueron dividiendo tanto y se fueron formando más y más y más y se formó un cuerpecito. Y cada una de esas células milagrosamente sabía que una tenía que ser hígado, otra corazón, pulmón, riñón, cerebro, ojo. Todas y cada una de esas células de manera misteriosa y milagrosa saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que ser. La vida en sí misma es un milagro. Todos y cada uno de nosotros somos un milagro y a veces se nos olvida. Deberíamos de maravillarnos cuando nos vemos al espejo y decir ¡Wow! ¿Cómo es posible que yo esté vivo? ¿Cómo es posible que yo esté viva? El cuerpo humano es una maravilla. El cuerpo cada día hace millones de funciones para que tú y yo podamos estar vivos. Millones de procesos celulares, millones de diferentes funciones, enzimas, hormonas, procesos, señales, electricidad. Es un milagro. Cada una de las partes de nuestro cuerpo, si la analizas a detalle, te darás cuenta que es un verdadero milagro. Las flores, los árboles, los animalitos, las frutas, son un milagro. Que las plantas puedan tomar el dióxido de carbono para producir oxígeno y que nosotros y los seres vivos utilicemos ese oxígeno para poder vivir, es un verdadero milagro. El que tú te comas un mango, esa fruta tan rica, es un milagro. Y a veces nos concentramos en que, ¡ay, se me ensució la camisa! Cuando lo que tienes en tus manos, cuando lo que tienes en tu boca, es un prodigio, es un milagro que tú puedas comer esa fruta. Y a veces es un tema de enfoque porque nos concentramos en las cosas que son menos importantes. ¿Qué importa si la camisa se ensució? Te pones otra, la lavas. No importa eso. Tienes un milagro en las manos y a veces no nos damos cuenta de ello. Los ríos, los mares, que el agua pueda circular a través del planeta para mantener la temperatura y que se pueda generar la vida, que pueda subir el agua, convertirse en nubes y las nubes regar todo el planeta para que la vida se dé, es un milagro. Vemos llover en ocasiones y nos molestamos porque el clima está feo, porque está lloviendo, cuando es un milagro que permite la vida. No solamente la naturaleza es un milagro. La ciencia y la tecnología son un milagro también. Y a veces ni siquiera nos sorprendemos. Nadie se sorprende cuando prende la luz, aprietas un botón, pasa la electricidad, llega una bombilla y ¡puc! Se ilumina el cuarto. Nadie nos sorprendemos. Nadie dice ¡guau! ¡La luz! ¡Guau! ¡Prendió la televisión! ¡Guau! ¡La computadora! Nadie ya decimos eso, pero dime si no es un milagro que en este momento tú y yo podamos estar conectados en vivo, en tiempo real, desde donde tú estés y desde donde yo estoy. Prácticamente nos podemos conectar en todo el mundo en tiempo real. Eso es un milagro. El que tú puedas comunicarte con un celular, el que tengas tu oficina prácticamente y tu vida completa en un aparatito que te cabe en la palma de la mano, es un milagro. El que la ciencia se haya podido desarrollar de esa manera me parece un milagro espectacular. Y darnos cuenta de que eso es un milagro es importante. La ciencia me encanta, porque en su afán de explicar que los milagros no son milagros, crean milagros más grandes. Te pongo un ejemplo. Hace 500 años se creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba, el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Que la Tierra era plana y que estaba sobre una tortuga y esa tortuga estaba sobre un elefante. Hoy sabemos que no es así. Que nuestro planeta es parte del sistema solar y que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero no solamente eso. Hoy sabemos que el universo observable es de más de 100 mil millones de galaxias y que en cada galaxia hay por lo menos entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Imagínate cuántos planetas hay. Y en esa inmensidad de universo está nuestro planeta Tierra y es un milagro que en esa mota de polvo que hay en el universo nosotros vivamos. Que nuestra casa llamada Tierra nos dé la oportunidad de que se pueda dar la vida. En esa inmensidad de universo. Y la ciencia, al descubrir que el universo es tan grande y querer explicar cosas nos pone un milagro más grande enfrente. Cuando nosotros pensábamos que la cosa era así chiquita nos damos cuenta que es mucho más grande el milagro de lo que nunca habíamos imaginado. En la Edad Media la esperanza de vida era de solamente 30 años. Eso es lo que vivían en promedio las personas en la Edad Media. Hoy vivimos en promedio 75 más del doble de lo que vivíamos en la Edad Media y la ciencia está avanzando tan rápido que se espera que pronto podamos rebasar en promedio los 100 años de edad y vivir en condiciones súper buenas saludables, felices, fuertes, contentos. Si mi hija Ana Paula hubiese nacido hace 15 años ella no hubiera salvado la vida. Ella nació hace 5 y cuando nació tenía unos problemas de salud tan graves que los médicos cuando la llevamos al hospital a los 10 días de nacida nos dijeron señores, está muy difícil yo creo que no va a vivir más de dos horas. Tenía perforado su intestino en tres secciones tenía una insuficiencia cardíaca severa la lograron operar de los intestinos la lograron operar del corazón pero no había salvado la vida le dieron neumonías le dieron infecciones cuatro meses después de la primera cirugía logró salir del hospital con oxígeno se dio el milagro cuando todo mundo nos decía ya déjenla, ya no le hagan nada ya no, déjenla, está sufriendo y nosotros decíamos no, 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 vamos a luchar con ella hasta el final vamos a luchar con ella por su vida con fe de que Dios nos va a arreglar esto de que Dios nos va a ayudar con fe de que el universo va a conspirar para que este milagro se dé y nosotros podamos tener a nuestra pequeñita pero si ella hubiese nacido 10 años antes probablemente no hubiera vivido porque es cierto que los médicos están más avanzados saben más los medicamentos son mejores y los equipos son mejores que los que había antes es un milagro que puedan desarrollar este tipo de cosas actualmente y que las personas podamos vivir en circunstancias que antes no hubiéramos podido sobrevivir muchas veces nos sentimos agobiados por temas de dinero nos sentimos agobiados por cosas a lo mejor sin importancia porque una persona me vio fuera en la calle o porque la cajera del banco no me habló bonito o por cualquier circunstancia o porque te falta dinero o porque te fue mal en el trabajo a veces nos preocupamos mucho por este tema del dinero no es que no sea importante pero las mejores cosas de la vida son gratis los milagros más maravillosos que tenemos día con día son gratis nunca pierdas la esperanza pues los milagros ocurren todos los días esa frase me encanta todos los días hay milagros en este momento mientras estoy hablando contigo estoy escuchando cantar los pajaritos afuera de mi casa es un milagro y es gratis el que tengas una familia que te quiere gente que te ama amigos son milagros el que pueda sentir un abrazo cariñoso y el sentir el calor de otra persona es un milagro el escuchar la sonrisa de un niño la risa de un niño ver su sonrisa es un milagro es gratis las cosas más lindas de la vida son gratis y a veces estamos preocupados y desesperados por cosas que sin importancia que nos impiden disfrutar lo bonito de la vida hoy mis hijas me despertaron a besos gratis sentí una emoción y una felicidad tan grande mi hija Ana Paula es fan de la doctora juguete llegó a hacerme el chequeo y con su manita imaginó que tenía el estetoscopio y me revisó y me revisó los oídos y me revisó la garganta y me revisó el corazón y me checó los pulmones y me dio mis medicinas me revisó la temperatura me dijo papá estás mal y me dio mis medicinas imaginarias y me dio mis inyecciones gratis sentir esa alegría es gratis es un milagro poder ver esa pequeñita ahí hace rato mientras me estaba preparando para estar el día de contigo salía al patio levanté mis brazos y sentí el calor del sol sentía como el solecito tan rico tocaba mi cara y mi cuerpo gratis y es un milagro que podamos sentir el sol sobre nuestro cuerpo es un milagro que el sol sea el creador de la vida nos pueda ayudar a vivir un milagro gratis hoy cumplo 14 años de casado con mi esposa cumplimos 14 años de casado que Carla me haya aguantado 14 años es un milagro mi hija Ana Sofía está muy emocionada y me despertó también a besos diciéndome papi tenemos que hacer una sorpresa y me empezó a platicar todas las cosas que quiere que hagamos para festejar con su mamá y yo digo es un milagro poderla ver su carita su sonrisa sus ojitos iluminados con ilusión con esperanza con emoción yo digo es un milagro que la vida se dé que uno pueda crear vida que uno sea papá o mamá de alguien que uno sea hermano o hermana de alguien quiero decirte Carla que te amo muchas gracias por estos 14 años tan maravillosos que he pasado a tu lado gracias por hacer el milagro de aguantarme te amo muchas gracias es importante hablar de todo esto porque darte cuenta de los milagros que están rodeando nuestra vida nos hace cambiar la perspectiva vivir sabiendo que todo lo que nos rodea es un milagro cambia nuestro estado de ánimo no es lo mismo pensar que los milagros no existen a saber que todo lo que te está rodeando es un milagro y que hace que tu fe crezca creer en los milagros darte cuenta de que todo lo que te rodea es un milagro hace que tu fe crezca y te da la fe que necesitas para disfrutar de la vida para vivir la vida con emoción para vivir la vida con intensidad los milagros no ocurren cuando lloramos los milagros ocurren cuando creemos esta frase también me encanta Tony Meléndez es una persona que nació sin brazos es un orador tremendo que hace todo con sus pies incluso toca la guitarra y un día se pudo presentar en frente del Papa Juan Pablo II en un estadio lleno y tocó y cantó para el Papa y tocó con sus pies la guitarra es un orador que llena estadios que va por el mundo inspirando a las personas y que hace todo con sus pies es una persona que cree en sí misma y que cree que contando su historia inspira a las personas de una cosa si es cierto él es un milagro y cuando le preguntan Tony ¿dónde están los milagros? una vez que le pronuncieron esa pregunta Tony ¿dónde están los milagros? Tony le contestó yo veo unas manos y veo que una persona levanta sus manos y para mí eso es un milagro muchas gracias te mando un abrazo gigante soy Miguel Gómez te quiero mucho cuídate ¿qué es? si te mando un abrazo gigante yo veo que una persona que le digo es un milagro que le digo es un milagro que le digo Gracias.